¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no, 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 no no, otra vez Ok jobar no pa dundup listen no, 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 no no, 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 ¿sabes? no, sola, ¿cómo vas comparte? sí, 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 sí entonces, ¿sabes? ok, si no, ¿sabes? espantarle un poco a poco de las 30, de las 30... ¡ojo! ¿cómo en cámara? ¡no! ahora mismo, ¿qué es? ¡pues mira, ¡pues mira! ahora mismo, ¿ya no? ¡pues mira! en cámara, solo, ¿qué? ya, ¿qué pasa? le empie la ella decisive nipie te loop sí el del de de ocho No, 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 no. Jangan hikus lagi, berdiri semua, berdiri semua Tangannya kayaknya capek No, 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 no. 1, 2, 3 ¿Cale de igual a esta? ¿Cale de igual a esta? ¿Dé igual a esta? ¿Cale ya? No ¿No, no, 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 en ti tu opinión Ero, no, no no, en ti tango no, en ti ¿Dó y si hasta? ¿Te ¿No lo hagas? ¿No? Yo, no lo hagas ¿Ya, sí, lo la da da, tío, ¿no? ¿No te vas, bro? ¿Dó? ¿Lo enojo? No, hey ¿No? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Atau ga? Iya Dekat, blok mba Blok cucuk lari nih Hinggang Ya biar kita percaya Anu, biar ga miring-miring badannya jangan terlalu jauh Biar ga terlalu miring Udah juga, gak? Buka sama gini, mba Nah, sama dening ¿Láveres? 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 Ya, te quiero, dale Tocok, dale, me vas ¿Láveres? ¡Láveres! ¡Uh, feliz! ¡Tocok! ¿Bien, correcto no? Grupo, ¿no, ¿no? Grupo, ¿no? ¿Vale, Guru? ¿Vale, ¿no? ¡Vale, Escuelo,porte! ¡Láveres! ¡Pero, otro, 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 otro... . ¿DóndeENS always? ¿Dóndeos? No perecemos. ¿Dóndejes, isil ya? Díl Zach quiisen ya Eli Zen. ¿Vale? ¿Dónde has visto. ¿Pod de Di mano? Se traversa nuevo y me enviamos. ¿Unajo? ¿Dónde está? ¿ whoi at the city? hare aquí al Abi ¿Dónde está visitado? y y y y y y y y 4 3 14 15 Hay mucha acción Tengo un nuevo 1 1 1 1 Z炒 1 1 3 Me siento, me siento algo de mano ¿Paranightás la mano tu le de tu barco? No, ojo ¿Para el barco? ¿Para el barco? ¿Para el barco? Síguguguen, te estoy seguro ¡Porque pate! ¿Para el barco? ¿Para el barco de barco? ¿Para el barco de barco?